Fragmentos de la noche Según cuenta una leyenda extranjera En algunos hospitales de Estados Unidos Se utilizan unas pulseras de color negro Para colocar los datos de una persona Y anotar la hora y causa de su fallecimiento Estas pulseras se utilizan únicamente para ese fin Si alguna vez estás en un hospital Y ves a alguien transitar con una de estas pulseras Podrías estar junto a un fantasma Bienvenidos a Fragmentos de la noche Tomás era un joven médico Que trabajaba de interno en un frío hospital de Dakota del Norte Su vocación y sus ganas de salvar vidas Eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio En unas interminables guardias que podían prolongarse Hasta 36 horas Y que le dejaban exhausto Aquella noche había sido especialmente dura El servicio de urgencias no tuvo ni un respiro Y Tomás había tenido que encargarse Por primera vez de un paciente De aproximadamente 22 años Sin el respaldo de otro doctor Luchó por la vida de la chica Durante más de dos horas Pero desde que llegó Se había considerado un caso perdido Y en el hospital decidieron priorizar A otros pacientes Que tenían más posibilidades de sobrevivir Los daños que había sufrido la joven En ese accidente de tráfico Eran tan graves Que incluso si Tomás hubiese conseguido Obrar un milagro Y ella hubiese sobrevivido Las secuelas hubiesen sido tan grandes Que probablemente habría quedado en estado vegetativo Los médicos más experimentados del hospital Habían acudido en la ayuda de los otros accidentados Y decidieron hacer experimentar a Tomás Con un caso imposible Para que un primer fracaso Le hiciera comprender lo dura que es su profesión Y no empezara a creérselo demasiado Además Priorizando a otros de los heridos Habían conseguido salvar la vida de tres personas En lo que había sido el peor accidente de tráfico Que habían registrado las carreteras de la región en meses El joven interno Era consciente de que la chica Probablemente nunca tuvo posibilidades de sobrevivir Pero aún así se sentía destrozado por dentro Y tuvo que tragar saliva Para contener las ganas de llorar Cuando le puso la pulsera negra a la fallecida La pulsera negra Era un protocolo de su hospital Que servía para marcar a un difunto Y señalar la hora y causas de su deceso Normalmente eran las enfermeras Quienes se encargaban de llenar los datos Y colocar las pulseras Antes de mandar un cuerpo a la morgue Pero Tomás pensó que Haciéndolo personalmente El recuerdo de su primer fracaso Le serviría para aprender Y tratar de avanzar En la que puede llegar a ser Una de las profesiones más duras Memorizó cada una de las facciones De la hermosa chica Y la cubrió delicadamente Con una sábana Para que se la llevaran en una camilla Por un interminable pasillo Que conducía al depósito de cuerpos Al finalizar su turno El pobre muchacho Parecía haber enfermado Su cara demacrada por el cansancio Y el fuerte impacto emocional De perder a su primer paciente Le habían dejado destrozado No era la primera vez Que alguien perdía la vida En una mesa de operaciones Frente a él Pero esta Era la primera vez Que él era el doctor al mando Y el único responsable De la pérdida En su mente repasaba Todos y cada uno De sus movimientos Y trataba de buscar Cuál fue su error O si había algo más Que pudiera haber hecho Pero incluso él mismo Sabía que su proceder Había sido impecable Y que cuando a alguien Le llega la hora Es imposible de luchar Contra el destino Cabizbajo Y caminando Casi dormido Entró en el ascensor Se dirigía A la séptima planta Donde tenía Su ropa Y sus pertenencias Lo único que quería Era cambiarse E irse a dormir A la residencia Que estaba A pocas calles Del edificio del hospital Eran las cuatro De la mañana Y el hospital Parecía vacío Y silencioso Tan absorto Estaba en sus pensamientos Que casi ni se dio cuenta De que había alguien Dentro del ascensor Cuando entró Una mujer le saludó Y dijo Vaya Y yo que creía Que tenía mala cara Chico ¿Qué te ha pasado? Tomás se giró Y vio a una mujer De unos cuarenta años Que le sonreía Estaba casi tan pálida Como él Y aunque no tenía Muchas ganas De conversar Le respondió Amablemente Hoy ha sido Un día muy duro Pues he perdido A mi primer paciente Al decir esto Sintió un nudo En la garganta Que casi le obligaba A llorar La mujer le respondió Estoy segura Que has hecho Todo lo que podías No seas tan duro Contigo mismo Muchas gracias Dijo Tomás Mientras se giraba A ver por qué Se había abierto La puerta del ascensor En una planta Que ninguno De los dos Había marcado Al mirar fuera Vio la silueta De una joven En mitad del pasillo Al terminar De abrirse La puerta del ascensor Comenzó a girarse Lentamente Hacia ellos El chico Al ver la cara De la mujer Quedó estupefacto Sin darse cuenta Pegó la espalda A la pared del ascensor Mientras señalaba A la chica Que estaba afuera Y trataba de decir algo Sin conseguir Articular palabra De repente Pareció recuperar El control De su cuerpo Y se abalanzó Hacia el panel Del ascensor Presionando repetidamente El botón Que cerraba Las puertas Sintió Como la sangre Abandonaba Su rostro Y un sudor frío Recorría Su frente La señora Que lo acompañaba En aquel elevador Se quedó mirándole Perpleja Cuando por fin La puerta Se cerró Justo a tiempo Para que aquella Jovencita No pudiese entrar Tomás estaba pálido Sintió como su corazón Acelerado Le mostraba El tremendo susto Que acababa De sufrir Cuando recuperó Un poco de aliento Sin levantar el rostro Le dijo a la amable dama Que esa chica Era nada más Y nada menos Que su paciente Recién fallecida Yo la vi perecer Yo mismo le puse Esa pulsera negra La señora Al ver el estado Del joven Comenzó a reír A carcajadas Cuando Tomás Volteó a verla Ella levantó Su mano En alto Y le preguntó ¿Una pulsera Como esta? El pobre chico Vio como en su muñeca Había una pulsera De color negro Idéntica A las que usaban En el hospital La impresión Fue tan grande Que Tomás sintió Como sus piernas Le fallaron Y quedándose Sin fuerza Se desmayó Poco tiempo después Otros empleados Del hospital Encontraron a Tomás Aún desfallecido En el suelo Del ascensor De manera extraña Las puertas Se abrían Y cerraban Como si algo Impidiera su funcionamiento Justo después De que el joven Fuera encontrado En ese estado El ascensor Volvió a la normalidad Todos atribuyeron El desmayo Al gran cansancio Por la larga jornada Cuando Tomás Recobró la conciencia Estaba en una De las camillas De urgencias A pesar de que Estaba solo Por un momento Le pareció ver De manera borrosa El rostro De su paciente Que lo miraba Fijamente Pensó que La falta de descanso Le había jugado Una mala pasada Cuando trató De moverse Sus brazos Estaban entumecidos Y sus manos Estaban en forma De puño Al observar Su muñeca Sintió Un hueco En el estómago Pues tenía puesta Una pulsera negra Por un momento Trató de mantener La calma Y entonces Con mucho miedo Leyó los datos De la pulsera Al parecer Era la misma Que portaba Aquella mujer amable Con la que tuvo Ese encuentro En el elevador Fue así como supo Que no había sido Un mal sueño Espero que esta historia Haya sido de tu agrado Como cada noche Agradezco que estén aquí Disfrutando una historia O una leyenda más De este canal Que cordialmente Les abre las puertas Para que se suscriban Y formen parte De esta gran comunidad Esto es Fragmentos de la noche Donde despertamos Tus peores miedos Dulces sueños Tus peores miedos